Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Maluma confirma su homosexualidad con una piñata. El cantante colombiano Maluma volvió a dar de qué hablar en redes, pues protagonizó una polémica fotografía que hizo a muchos seguidores sentirse confundidos debido a su presunta relación con un mensaje subliminal de contenido homosexual. Maluma se ha caracterizado por ser una de las estrellas más extravagantes en su forma de vestir, pues sin miedo a nada ha combinado texturas, colores, estampados y tendencias. No obstante, este hecho no les ha parecido bien a algunos. Un hecho que ha generado dudas entre algunos fans de Maluma, es el hecho de que mantenga sus relaciones sentimentales muy al margen de su vida pública. En medio de los escándalos, Maluma ha continuado con su vida de manera normal, e incluso se ha posicionado a favor de la diversidad, como lo han hecho muchos famosos del espectáculo. Luego de que apareciera en el Fashion Fest de México para consentir a sus seguidores con un concierto en la pasarela, el cantante publicó una fotografía al lado de una piñata multicolor en forma de burro, con la que posó mientras le daba un beso. Así lo presumió en Instagram. Les presento a Simón, ya vamos de regreso a casa felices y agradecidos con México por su amor, nos vemos pronto, no se lo pierdan. Los fans de Maluma elogiaron la fotografía, y aprovecharon para mandarle algunos mensajes de amor desenfrenado. Y ahí es donde te das cuenta que una piñata es más afortunada que tú, y Simón dice que me des un beso a mí. Suscríbete y activa la campanita para más videos.